Hola a todos, mi nombre es Gemma Betancor y les doy la bienvenida una semana más a mi canal. Esta semana quiero compartir con ustedes un vídeo de favoritos, de los que han sido mis favoritos pues desde lo que llevamos de año, desde enero, febrero, ya que desde noviembre no les grababa un vídeo de este tipo y sí que me gusta hacerlo de vez en cuando pues para compartirles nuevos productos o películas o series o libros, no sé, un poco variado, así que comienzo ya. Y voy a comenzar con un producto para el cuidado del rostro, el rostro que por lo menos a mí en invierno se me altera muchísimo con tanto cambio de temperatura, al menos aquí en las Islas Canarias hemos tenido un invierno un poco loco, con frío, muchísimo frío, después de repente calima, después de repente calor, después pasábamos al frío otra vez, o sea, ha sido una locura realmente de tiempo y eso pues junto al efecto de llevar mascarilla tantas horas ha hecho que la piel yo creo que a todo el mundo se nos resienta un poquito más y en mi caso si es verdad que no he tenido problemas de acné, todo lo contrario, mi piel es seca y he sentido como esa sequedad un poquito más acentuada y para ello he utilizado una mascarilla que quiero recomendarles que es de la marca REN, ahí la pueden ver en primer plano, es una mascarilla que es para precisamente calmante, reconfortante, es una mascarilla indicada pues cuando la piel está en ese estado más reseco, más alterada y está indicada para utilizar tres veces por semana cuando veamos que la piel lo necesita y lo dejamos actuar de 10 a 15 minutos y luego lo retiramos, yo no lo utilizo así, yo me la dejo toda la noche y a la mañana siguiente la piel está súper calmada, muy hidratada, es bastante untuosa así que yo aplico una buena capa de producto en la piel y este lo compré, esta mascarilla la compré en Primor donde venden esta marca REN que es una marca nicho inglesa las marcas nicho lo que hacen, supongo que ya lo sabrán, pero bueno por si alguien no lo sabe las marcas nicho no invierten tanto ni en publicidad ni en packaging sino sí que invierten mucho en los ingredientes en la formulación de los productos, son marcas que comienzan con mucha investigación y luego se van haciendo un poquito más grandes pues debido al boca a boca, debido a la eficacia de sus productos y esta marca REN en concreto es una de ellas, yo utilizaba ya la crema hidratante de esta línea y la leche limpiadora y la mascarilla la verdad es que ha sido la última incorporación de esta línea de productos y me ha ido súper bien y otro producto para el cuidado del rostro es en este caso un tónico, es el tónico de Acai Berry de Siaja que tiene ácido hialurónico y está pues indicado para la piel cansada, para la piel que está apagada y la piel sensibilizada, un poco como les conté que he tenido la piel en algunos momentos en este tiempo y además es muy ligerito, yo lo aplico un par de toquecitos en la piel y lo tonifico ¿no? o sea lo masajeo sin llegar a arrastrar el producto sino a toquecitos para que se absorba en la piel y después de este tónico pues ya utilizo mi tratamiento habitual de serum hidratante o lo que vaya a utilizar ese día lo pueden conseguir en Canarias Makeup con mi descuento que se lo dejo en la cajita de información y la verdad que esta línea tiene buena pinta, este producto lo he probado y me ha gustado y también he probado de esta misma línea de Acai una crema de cuello y escote que también hidrata mucho pero bueno tal vez se las puedo enseñar en otro vídeo de favoritos porque el que quiero hacer hincapié hoy es el tónico antioxidante de Siaja y paso al cuidado del cuerpo, a mí me encantan las cremas del cuerpo reconozco que ese momento en el que sales de la ducha y te aplicas tu hidratante ese momento de autocuidado lo disfruto muchísimo y además me gusta ir variando mucho las cremas hidratantes un día me pongo una, otro día me pongo otra con lo cual tengo bastantes cremas para ir variando y la última que he descubierto y que me ha encantado y que además la pueden conseguir en el supermercado es esta de Natural Honey que es extra nutritiva para ese momento en el que la piel está súper seca y es de miel natural, carité con castaña de Brasil o sea es súper nutritiva deja una fragancia muy, muy, pero que muy agradable en la piel yo lo compré en el supermercado del corte inglés pero vamos, supongo que en cualquier supermercado esta marca pueden conseguirla está muy bien de precio y realmente pone aquí que la hidratación dura 24 horas y sí que te mantiene la piel muy hidratada durante mucho tiempo así que me pareció un producto muy interesante para compartir con ustedes y que además pueden conseguir muy fácilmente y voy a pasar ahora a los productos de maquillaje y comienzo con un producto que llevaba un montón de tiempo buscando y por fin lo conseguí y es que muchas de las bases o no muchas, pero a lo mejor dos o tres de las bases de maquillaje que utilizo en verano luego noto que en invierno, al no estar tan morenita me quedan muy oscuras pero son bases que por acabado y por el aspecto que me deja en la piel me encanta utilizarlas entonces no quiero tenerlas guardadas todo el invierno hasta el verano siguiente porque además se pueden estropear de estar sin usar y yo sabía que había unas gotas aclaradoras del maquillaje lo había leído en algún sitio me había vuelto loca buscándolas hasta que las conseguí y las tenían en Body Shop son estas por Enlightening y las tenían en Body Shop además rebajadas y las compré y esto me ha permitido pues utilizar las bases de maquillaje que en verano me quedan muy oscuras pues utilizarlas ahora en invierno sin tener que arrimarlas ahí en el cajón hasta el verano y sirven para eso sirven para ajustar la shade adjusting drops para ajustar el tono de nuestra base y nada, ahí me las encontré yo en The Body Shop así que ahí las tienen por si tienen ese mismo problema que tenía yo con las bases de maquillaje pues que sepan que estas gotas funcionan súper bien yo lo que hago es que me aplico la base de maquillaje en la mano o en la brocha y luego le añado una gotita de estas y ya voy pues logrando el tono deseado utilizando las gotitas para aclarar la base y un producto que descubrí yo creo que en diciembre lo descubrí y que no he parado de utilizar es este perfilador de labios de Kiko Invisible está súper bien es un producto maravilloso es un lápiz de labios un delineador, vamos viene siendo un perfilador de labios ahí se los voy a dejar para que lo puedan ver que es transparente tiene la puntita blanca pero es que es realmente transparente o sea, tú te aplicas esto y lo voy a hacer para que vean para que lo vean en cámara te aplicas esto y no deja nada de tonalidad es absolutamente transparente ¿ve? transparente no da nada, nada de color ni de tono pero lo que hace es que los labiales no se nos muevan en el labio no sé si a ustedes les pasa a veces que se ponen un labial líquido y ya algunas arruguitas que vamos marcando por la zona de los labios empiezan a salirse empiezan a moverse pues con este perfilador de Kiko que se llama Invisible Invisible Lip Liner el nombre no le pude ir mejor porque es que no se ve evitamos eso de que se nos salgan por fuera los labiales y además es muy económico y lo tienen en Kiko o sea que me parece que es un producto favoritísimo de diciembre que lo compré no he parado de utilizarlo y va súper bien y un producto que también estoy utilizando bastante en este caso para las cejas que me hice el microblading justo antes de navidades pues ya no me tengo que maquillar las cejas ya las llevo siempre bien marcaditas pero sí que me gusta fijar la forma que tienen y para eso un favorito es este gel de cejas transparente de NYX que se llaman Control Freak es un gel nada como el aplicador es como una máscara de pestañas con su cepillito que aquí se los voy a enseñar y lo único que hace es fijarnos la ceja pero no nos deja la ceja esa típica esos algunos que fijan que te dejan la ceja como dura como acartonada para nada este es muy suavecito las marca bien las deja bien fijitas pero sin dejar esa sensación de acartonamiento que algunos fijadores de cejas dejan está muy guay la verdad y por eso se los recomiendo porque ha sido un favorito que no paro de utilizar y que por cierto menuda maravilla lo del microblading si quieren saber dónde me lo he hecho yo aquí en Gran Canaria me pueden dejar en los comentarios ella se llama Aridian tiene un estudio de cejas pues su negocio ella es emprendedora mujer y la verdad es que las dejas preciosas muy 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 naturales así que mejor les dejo su instagram en la cajita de información y así ya lo tienen ahí a mano y no hace falta que me escriban se lo voy a dejar ahí y uno de los últimos favoritos en incorporarse a mi vida ha sido esta máscara de pestañas es una máscara de pestañas low cost de Catrice de la marca Catrice y es una máscara de pestañas que aporta volumen deja pestañones es la que llevo aplicada hoy y además es waterproof yo desde que llevamos mascarilla no puedo llevar máscara de pestañas que no sean waterproof yo no sé si es que porque el vapor de la respiración se va para arriba si no llevo máscara waterproof se me derrite literalmente el maquillaje de pestañas así que este ven que pestañas más bonitas déjalas tejas super super oscuras muy muy negras las tiñen muy muy bien dura super bien el aplicador es de silicona es como muy chiquitín porque a mi los de silicona es verdad que no me terminan de encantar pero como este es chiquitito lo manejo bastante bien entonces es muy fácil de trabajar la máscara de pestañas y esto me lo recomendó una de mis seguidoras de Instagram que por cierto le dejo por ahí mi usuario para que vayan por ahí a echar un vistazo al contenido que comparto por esa red social me lo recomendó una de ustedes por allí y así que me fui a comprarlo y estoy encantadísima encantadísima con él de hecho yo se los he recomendado en Instagram y muchas lo han ido a buscar y les ha encantado tanto como a mí así que digo esto tiene que ir a YouTube que yo sé que muchas personas de aquí no me siguen en Instagram para que lo tengan aquí y sigo hablando de perfiladores en este caso de delineadores y le voy a hablar de un delineador de ojos que es el que llevo también aplicado hoy no sé si lo pueden percibir ya que es un color cobrizo es un color precioso dura muchísimo también es de los Lasting Precision de Kiko y es en el tono 04 es un tono cobrizo pero tan bonito tan bonito tan bonito miren que tono es espero que lo puedan apreciar en cámara si se aprecia bien ¿verdad? es un tono cobrizo precioso o sea que para mi tono de ojos como que lo realza pero sin llegar a ser llamativo o sea no se ve un color rojizo en los ojos se ve se ve un marrón con un toque diferente así que no puedo dejarte recomendárselo porque les digo que aparte de delinear muy bien porque es muy cremosito se puede difuminar también va fenomenal y voy a acabar también con unos productos waterproof que aguantan súper bien en el ojo y esto sí que fue recomendación de María Orbay creo que ya se las he nombrado en algún que otro vídeo ella recomendación que hace recomendación que yo compro y que me funciona obviamente no compro todo lo que ella recomienda sino lo que creo que puedo adaptar a mi forma de maquillarme a mi tipo de piel etcétera etcétera pero de verdad producto que ella ha recomendado y producto que he comprado producto que me ha funcionado así que yo se los vuelvo a recomendar a ustedes primero que sigan a María Orbay por Instagram y segundo estas sombras de ojos que son también de Catrice y son waterproof y vienen en diferentes acabados esta por ejemplo es mate y esta es metálica tienen esos diferentes acabados salen súper bien de precio hay bastantes tonos más oscuritos más claritos mate metalizado ya hay cada una que se pues eso que se adapte la tonalidad que quiera y mis tonalidades favoritas están siendo la 20 y la 40 compré una que creo que es la 80 que es un marrón más oscuro pero las que más estoy utilizando más favoritas son estas dos y lo que hago es aplicar la mate por todo el párpado móvil luego le doy un toquecito de la metalizada en el centro del párpado marco la cuenca con una sombra un poquito más oscura en polvo delineado y máscara de pestañas y ya voy maquillada y la verdad es que aguantan súper bien son muy waterproof y por eso se los recomiendo y me acabo de dar cuenta que en este vídeo tres productos de Catrice y es que realmente es una marca que todo lo que estoy probando de ella me está encantando y les tengo que recomendar este secante para uñas también de la marca Catrice se llama Catrice Sleep Proof y yo lo compré porque iba buscando uno de Essie a Primor que yo utilizo siempre pero no les quedaba y digo pues bueno necesito uno voy a buscar otro que me parece a mí que tenga buena pinta eso sí para mí tienen que tener el aplicador tipo cepillito de esmalte de uñas no pueden tener el aplicador de gotas ni nada de eso porque yo no me apaño nada bien con eso tienen que tener aplicador pues esto como un cepillito normal para pintarte las uñas este es el aplicador que tiene te lo aplicas encima del esmalte de uñas y hace que el esmalte aguante súper bien me ha funcionado igual que el de Essie es decir no me ha funcionado peor que el de Essie que vale creo que 13 euros o 12 euros este me costó creo que 3 euros y algo con lo cual por la diferencia de precio pues le recomiendo muchísimo este secante de uñas de Catrice que va genial lo tienen en Primor y recomendadísimo y acabo con otro producto para uñas pero en este caso es un esmalte de uñas un color que me parece precioso es el que llevo aplicado ven que natural queda que bonito queda en la mano queda un color elegante o sea muy discreto pero a la vez se nota que llevas la uña maquillada y es el tono de Essie es este tonito de aquí el Eternal Optimist es un tono les digo entre rosado coral muy natural muy bonito que combina además con todo tipo de ropa y que es un color pastelito que vamos a ver muchísimo en la primavera que empezamos ya este mes y que estos tonos van a estar de súper tendencia esto sería todo lo relacionado con maquillaje con productos de cosmética y demás y ahora les quiero recomendar un libro que me tiene súper enganchada ya me lo estoy terminando pero vamos desde el primer capítulo sabía que lo tenía que recomendar ya se los he recomendado en mi Instagram es este libro sobre psicología del autor Rafael Santandreu y se titula Ser feliz en Alaska mentes fuertes contra viento y marea ahora mismo que estamos en la pandemia que tenemos toda fatiga pandémica que estamos hasta el moño de esta situación necesitamos tener nuestra mente como muy fuerte con pensamientos positivos no hundirnos con nuestros propios pensamientos y este libro la verdad es que está genial porque a través de cada capítulo te explica formas de tener esa mente fuerte esa mente más positiva con ejemplos prácticos con historias ya ven que yo lo tengo todo súper marcado ahí con frases que me gustan con cosas que quiero releerme y me lo regaló además una psicóloga Nayara Orteca que con ella he hecho ya varios directos en Instagram por si quieren pasar a verlos que los tengo en la galería publicados y ya me he comprado otro libro de este autor para que en cuanto me acabe este leerme otro porque tiene varios típulos más y no puedo más que recomendarles este libro porque estoy segura que les va a venir muy bien tanto para entretenerse como para ayudarles a pensar de forma más positiva y quiero recomendarles para acabar dos series una que todavía estoy viendo ya que son seis temporadas y me tiene súper enganchada bueno nos tiene a mi marido y a mí súper enganchados es como defender a un asesino la tienen en Netflix es una trama de misterio que en cada capítulo pasan cosas que te dices pero esto dónde lo han sacado ahora no sé te engancha te engancha y acaba un capítulo y quiere ver otro y otro y otro y les recomiendo muchísimo que la vean porque es súper entretenida y vamos que se enganchan seguro y otra serie muy bonita que también he visto en Netflix es El baile de las luciérnagas este en este caso es la historia de dos amigas desde la infancia que van pasando por diferentes etapas cuenta un poco la historia de su vida de sus relaciones es muy bonita y muy entretenida también y es solo una temporada pero bueno parece ser que va a haber otra temporada de esta serie así que se las recomiendo y acabo con música y es que llevo escuchando a Celeste una cantante con una voz muy peculiar del tipo de Amy Winehouse esas voces tan personales sus canciones me encantan y bueno lo quiero compartir con ustedes también por si les apetece escucharla yo estoy todavía en Spotify con ella enganchada y es que me encanta simplemente me encanta y por eso se las recomiendo y con este final tan variado de música libros y series acabamos este video de favorito del mes de febrero que espero que les haya gustado que les haya entretenido que les haya descubierto productos que tal vez no conocían y como siempre les invito a que comenten cuáles han sido sus favoritos qué productos utilizan más de algunos de este tipo si conocen otros que me encantará que me los descubran qué libros están leyendo no sé un poquito que viertan en los comentarios pues todo lo que quieran compartir conmigo y con las otras personas que están por aquí y por mi parte nada más invitarles a quien no se ha suscrito aunque se suscriba a mi canal que le dé la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y que le den a like por supuesto si todo eso lo hacen me harían muy feliz y yo espero verles la próxima semana aquí con un nuevo video hasta entonces cuídense muchísimo les mando un besito enorme adiós chau chau Gracias por ver el video.